Contigo en la distancia Bienvenidos a Museo Sumaya. Estamos en 20 siglos de arte en México, en uno de los grandes capítulos de nuestra plástica mexicana. La Escuela Mexicana de Pintura encontró en David Alfaro Siqueiros uno de los muralistas con mayor arrojo, con expresividad, pero con experimentación también. No le bastaba crear con pinturas automovilísticas o bien con otro tipo de volumetría. Él hablaba en algún momento de crear un espectador activo. ¿Qué significa esto y cómo lo crearía un pintor o un artista cuando no está de entrada vinculado con el propio espectador? Bueno, pues con su movilidad. Desde el Paseo de los Insurgentes, esta avenida fundamental de una arteria de la Ciudad de México, pues Siqueiros fue llamado tardíamente hacia 1952 para la creación o completar de alguna forma el proceso estético de nuestra máxima casa de estudios en la nueva y recientemente modernísima Ciudad Universitaria. Para 1956 concluirá esta escultopintura, parte de la pintura, parte de la escultura, con volumen, que con metal, con madera, con asbesto, con distintos materiales, podría crear la grandilocuencia de lo que en realidad sería la esencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta, por supuesto, máxima casa de estudios refería y comprometía a las clases medias educadas. La consolidación de las clases medias hacia la mitad del siglo XX fue un proceso modernísimo que no solamente fue participo México o América Latina, sino todo el orbe. Y es interesante en este punto descubrir la escultopintura para Ciudad Universitaria, para el edificio de rectoría, el más importante de toda esta nueva urbe estudiantil. Y es el propio pueblo el que está construyendo este edificio. Lo vemos en aristas, este es el boceto previo para ello, vemos el compás, vemos las marcas, la propia dinámica volumétrica del espacio de rectoría, un libro que entrega este estudiante vestido en naranja a la sociedad, pero ese libro no fue escrito por el estudiante, sino el lápiz lo sostiene un personaje vestido de azul, es decir, un obrero. Y esto es el baluarte de las escuelas que en realidad nos comprometen para seguir el engranaje y encontrar una sociedad educada. Empequeñecido aparece el propio David Alfaro Siqueiros. Ese es el tamaño de escala que tendrá la escultopintura, que el título, bueno, pues es el pueblo a la universidad y la universidad al pueblo por una cultura nuevo humanista de profundidad universal. Es el gran sentido de cuando el propio David Alfaro Siqueiros decía que no había más ruta que la nuestra, que la suya. Y en realidad sí habría otras, pero las clases educadas serían fundamentales. Desafortunadamente, la enfermedad, el cáncer tan agresivo de próstata que padeció, lo impidieron completar el proyecto de Ciudad Universitaria, amén de múltiples pugnas con autoridades, tanto del gobierno como de la propia UNAM. Esto llevó a que nada más quedara uno de los paneles concluidos y no las cuatro caras más el escudo, como usualmente iba a ser este proyecto. La escultopintura del pueblo a la universidad, la universidad al pueblo, ha sido emblema de múltiples manifestaciones por parte de estudiantes. Hay algunos que se irritan porque ha sido grafiteado, porque ha sido maltratado, y en más de diez ocasiones, en los últimos diez años, ha sido restaurado. No obstante, vemos que estas marcas refieren historia, refieren demandas, a veces con mayor justificación, otras de mayor necesidad de diálogo, pero todas fundamentales para un concierto plural y autónomo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Al observar los trazos y verlos en automóvil, aparecerían estas gráciles formas propias del futurismo. Y es así que podríamos encontrar con David Alfaro Siqueiros una de las lecciones, como diría la historiadora Díaz de Obando. Un pueblo entero colaborará para finalmente realizar la extraordinaria obra de nuestra máxima casa de estudios. Para el escritor Fernando Benítez, la obra colectiva de Ciudad Universitaria conjugó los trabajos de todos los oficios de la construcción con los artistas para realizar unidos una labor trascendente. Y es que el muralismo dejaría de ser confinado a los interiores de los edificios y estaría realmente inmerso en una etapa para el exterior, en una construcción nueva, donde se aportarían soluciones recientes para los novísimos problemas de color, textura, perspectiva, y las creaciones podrían servir realmente más que antes a multitudes de mexicanos. El propio David Alfaro Siqueiros advirtió al muralismo en el exterior le corresponde un nuevo tipo de espectador, un espectador activo. Su radiovisual es infinitamente mayor y más complicado que el del interior. Exige su ordenamiento un método de poli o multipoliangularidad. Tal es el principio que determinó mi esfuerzo, mi importancia de que los materiales pictóricos sean modernos. Por último, quisiera referir una cita que también refiere el propio Siqueiros hacia el relieve aerodinámico. La fuerza de la obra es su composición. El tema general es el de la universidad al servicio de la nación. En el primer paño mural, el hombre que conforma la nación reclama la cultura nacional y por ende universal. En el segundo cuerpo, el águila y el cóndor, símbolo de la unión de México, Centro y Sudamérica, conforman la alegoría tradicional de la universidad de nuestro país. En el segundo paño, el sabio, el sociólogo y el artista le entregan a la nación el fruto de sus estudios para la aplicación científica, técnica, agrícola, industrial y cultural. En el tercer paño, lo primero que ve el espectador al penetrar a la ciudad universitaria, propiamente dicha, aparecerá mediante el uso de agregados metálicos brillantes con símbolos gráficos de energía atómica aplicada a fines pacíficos, la chispa y la luz de la cultura. Este es precisamente el paño y termina David Alfaro Siqueiros. La decoración de este muro reflejará además, casi como espejo, las diferentes luces del día con sus respectivos colores, desde el de la aurora hasta el del crepúsculo. Pasando por el meridiano, servirá como un elemento de ubicación de la universidad desde muy lejanas distancias. Y desde estas otras muy lejanas distancias de Museo Sumaya, realmente poder establecer un vínculo con la Universidad Nacional Autónoma de México, con sus baluartes y su espíritu plural de inclusión, que hoy la hacen una de las universidades más importantes de todo el mundo. David Alfaro Siqueiros muestra con su ejercicio plástico que la experimentación no se ciñe a ciertos materiales, se requiere de gran inventiva, de gran dominio técnico, y este, el maestro de Jackson Pollock, poder expresar autodeterminación y al mismo tiempo una creatividad que no tiene límites ni tampoco parangón alguno en la historia. Es David Alfaro Siqueiros, uno de los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, mejor representados en la plástica de Museo Sumaya, que hoy compartimos gratuitamente hasta sus casas con arte para todos.